Con esta pandemia ya no está de moda ni estar gordo, ni estar flaco. Perdón, me dijiste gorda. No, no, es como un chiste. Es como diciendo que el gordo y la flaca ya pasó de moda. Yo escuché muy bien, a mí no me andas diciendo gorda. Borracho recién levantado con esa voz de aguardiente. Anda loca. No, no, ¿cuál? A mí me dijo gorda. Bueno, yo lo único que quería decir es que lo que está de moda es chisme en vivo. De lunes a viernes a las 4, 3 centro por Estrella TV. ¡Gracias!